Muy buenas noches, compañeras y compañeros, compatriotas todos. Me sonrío porque francamente, si no fuera por la responsabilidad que me impone ser el secretario general del Partido Independentista puertorriqueño y ofrecer unas palabras en la noche de hoy, bastaría con suscribir las palabras del compañero Quique Ayoroa Santaliz y el compañero Rolando Castellos. Ellos han recogido, me parece a mí, de manera muy clara cuál es la situación del independentismo y cuál debe ser nuestro norte. Y me siento también en un sentido avergonzado porque yo apenas llevo un poco más de una década en el liderato del Partido Independentista, básicamente estoy dando mis primeros pasos. y yo ser el que habla luego de personas que han dedicado una vida entera a la lucha por la libertad de este pueblo y que además en ellos se conjuga aquello de don Pedro Alviso Campos en donde decía cuando hables de la libertad de la patria no me hables en futuro, me hablas en pasado y en presente. ¿Qué has hecho y qué estás haciendo por la independencia de Puerto Rico? No me digas lo que vas a hacer. Y en ellos se conjugan esas palabras porque han demostrado, no sólo en palabras, porque en palabras fáciles, en acción, militancia y compromiso perseverante, que son dos patriotas a la altura de esas palabras de don Pedro Alviso Campos. Para mí es un honor hablar luego de ellos en esta tribuna. Compañeras y compañeros, hoy nos congregamos aquí para conmemorar la vida de Filiberto Ojeda Río. No a llorar su muerte, no a exaltar su muerte, a exaltar lo verdaderamente importante que fue el compromiso de un patriota insobornable que luchó, perseveró con constancia para la libertad de su pueblo. Eso es lo que venimos a conmemorar hoy. Y además lo tenemos que hacer conscientes de lo que representó esa vida de Filiberto Ojeda Río. Para mí, en la vida de Filiberto Ojeda se recoge lo que ha sufrido y ha vivido el independentismo puertorriqueño. La persecución, la marginación, el vejamen, la difamación y finalmente el asesinato. Y lo tenemos que tener presente porque en ocasiones los independentistas padecemos de un mal que se nos olvidan las cosas más evidentes. Y lo evidente es que es un milagro que existan independentistas en este país. Ante las condiciones que hemos tenido que enfrentar nosotros los independentistas, la pregunta no puede ser ¿por qué no somos más los independentistas? La afirmación tiene que ser es un milagro de resistencia como se decía hace un rato. El que todavía haya puertorriqueños dispuestos a luchar por la independencia de este pueblo aún enfrentándose a la marginación, la exclusión, la cárcel y la muerte. Ese es el verdadero milagro. El milagro es que estemos aquí esta multitud reunida rindiendo homenaje a un patriota perseguido y asesinado y además reafirmando que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en el reclamo de la plena dignidad de este pueblo de dirigir su propio destino hacia su independencia. Ese es el milagro. En el 1950 Jorge Mañach, un historiador cubano, escribió un artículo que tituló El noble perfil de don Pedro Alviso Campos y escribió Mañach en ese momento que ese ensayo lo hacía consciente de que don Pedro Alviso Campos era una figura sujeta a falsificaciones históricas. Como hace un rato decía el compañero Quique Ayorova, en la colonia todo se corrompe, se reescribe la historia y los villanos son héroes y los héroes son villanos. Consciente Mañach de esa realidad escribió un artículo para resaltar el noble perfil del maestro y decía es que en esta lucha contra las fuerzas que todos lo pueden la marginación, la cárcel, la muerte y la torsión de la fama tiene que prevalecer la verdad para que el pueblo puertorriqueño en su día conozca el verdadero perfil del maestro don Pedro Alviso Campos. Y eso que escribió Mañach es representativo de lo que ha tenido que enfrentar el independentismo puertorriqueño. Hablaba hace un rato de lo que representa esta fecha en la historia de la liberación de nuestro pueblo. pero igualmente se puede hablar cómo se ha criminalizado el independentismo en Puerto Rico cómo un patriota el poeta nacional Francisco Matos Paoli fue encarcelado por escribir versos a la patria por escribir poemas a la libertad a nuestra independencia y no se conformaron con encarcelarlo sino una vez encarcelado le negaban papel y lápiz para que no pudiera el poeta escribir más versos a la libertad y a su independencia y entonces cuando los presos y algunos policías le pasaban pedacitos de lápices el poeta escribía en las paredes en honor y homenaje a la independencia de Puerto Rico y venían los verdudos con cal a pintar las paredes de su celda para que ni siquiera pudiera leer y mantener sus poemas de liberación esa es la tortura que ha vivido el independentismo a la bandera de Puerto Rico se le arrebató al movimiento independentista les recuerdo ustedes que la bandera de Puerto Rico es la bandera de la lucha por la independencia a finales del siglo XIX por eso es similar a la de Cuba con los colores invertidos porque nace del partido revolucionario cubano en su sede en Nueva York que tenía una sección también para la lucha por la independencia de Puerto Rico y como no pudieron acabar con la bandera de Puerto Rico entonces se apropiaron de ella alteraron los colores para ponerle el azul marino y acabar con el azul celeste y luego la humillaron plantándole al lado de la bandera del gobierno invasor de los Estados Unidos eso es lo que ha tenido que vivir el movimiento independentista eso es lo que se ha reescrito en este pueblo de nuestra historia el himno de Puerto Rico que se le enseña a los jóvenes hoy día no es el himno de Puerto Rico que se entona por ahí en las actividades oficiales no, no, no el himno nuestro el que entonamos al inicio de esta actividad el himno de la libertad de liberación de lucha de una épica de un pueblo el himno nuestro no es uno en el que Colón se bajó en las playas de Puerto Rico ni siquiera pasó cerca de las playas de Puerto Rico y también le tenemos que aplaudir a los invasores españoles que el himno de nuestra patria señor esa es la historia que han querido reescribir pero habrá quien piensa bueno pero eso es una cosa del pasado eso es una cosa de la década del 50 y a eso no es así falso o es que no hace apenas cinco años asesinaron a Filiberto José Darío en plena luz del día protegidos por la policía de Puerto Rico el gobierno de los Estados Unidos hace apenas cinco años o hace apenas diez años no se le impusieron las penas más severas a los desobedientes civiles en Vieques porque éramos independentistas y nos negábamos a reconocer la autoridad del gobierno federal sobre nuestras personas y nuestras ideas eso hace apenas una década y no es ahora que mientras hay más de 150 asesinatos en menos de un mes de este año la policía de Puerto Rico y todos sus recursos están en la universidad de Puerto Rico macaneando estudiantes que luchan por la dignidad de una educación libre, accesible en donde los pobres puedan estudiar igual que ricos así mismo es tenemos que estar vigilantes los independentistas porque esta lucha todavía enfrenta grandes retos ahora hay un nuevo capítulo en esa tradición anti-independentista de exclusión y marginación no ha bastado con la cárcel no ha bastado con el carpeteo no ha bastado con el asesinato no ahora hay una nueva ahora es una conspiración mediática en donde algunos medios de comunicación y no generalizo porque hay medios serios comprometidos que dan espacio a la voz del independentismo y ejemplo de eso es WPAB que se encuentra presente hoy aquí pero hay una conspiración mediática de los medios de comunicación corporativos en donde se excluye la voz del independentismo y después dicen oye y donde están los independentistas oye el PIB no existe dicen algunos supuestos analistas que realmente son unos analistas a sueldo porque tienen agendas partidistas si el independentismo está en pie de lucha existe está en las luchas del gasoducto está en las luchas estudiantiles está en las luchas comunitarias es más la propuesta ahora del gobierno de reforma contributiva su fuente de recaudo es una propuesta del partido independentista puertorriqueño que la asumieron tímidamente pero por lo menos cuando venga un asalariado un trabajador y le diga a usted por lo menos me tocan ahora 50 pesitos más usted le puede decir pues dale las gracias al PIB y al independentismo que ha promovido esa idea por tantos años pero es así nos han querido excluir de los medios de comunicación nos han querido marginar ¿por qué hacen eso? lo hacen porque este pueblo está disgustado este pueblo está indignado por lo que ha estado pasando y en la medida en que se le niegue a este pueblo la opción de la independencia y de los movimientos y organizaciones que la representan en esa medida ese disgusto de este pueblo va a terminar canalizado o votando popular o votando PNP es eso es negarle al país la opción de la independencia a los que siempre han hecho los enemigos de la libertad de este pueblo te niego la opción de la independencia porque te meto a la cárcel o porque te carpeteo y te niego oportunidades o porque te asesino o porque te excluyo y te niego una voz para que este país no pueda escuchar la verdad de lo que es el futuro de su libertad y una verdadera justicia social eso es lo que está pasando en estos momentos en este país y nosotros como independentistas tenemos que tener eso presente porque parte de esa estrategia está dirigida a desmoralizar a los independentistas a desmovilizar a los independentistas hacerles pensar que nosotros no somos una opción nosotros tenemos que romper con ese cerco mediático como único el independentismo ha sabido hacer históricamente obviamente no podemos comprar estaciones de radio no podemos competir con periódicos comerciales pues como vamos a combatir este cerco mediático esta nueva faena antiindependentista como lo hemos hecho siempre militancia patriotismo trabajo vocación así es que se tiene que enfrentar uno a esta realidad y así es que siempre el independentismo ha prevalecido cada vez que viene una nueva andanada antiindependentista tratando de negarle a este país la opción de la independencia tenemos que visitar a los independentistas tenemos que orientar a los independentistas y hacerles saber que esa semilla de desesperanza que quieren sembrar dentro de ellos hay que acabar con ella hay que seguir el ejemplo de don Pedro que decía que pesa sobre este pueblo un gran desánimo una gran desesperanza que tiene que atajar el independentismo en todo momento nosotros tenemos que ir a buscar a los independentistas para orientarlos para que sepan cuál es esa estrategia antiindependentista de negarle a este país la opción de la independencia y tenemos que orientarlos que ese disgusto no se puede traducir en un voto ni por la colonia ni el partido que la representa ni por los anexionistas ni el partido que la representa ese no es el rol del independentismo el rol del independentismo es fortalecerse con identidad propia dentro cada cual de sus trincheras de sus respectivas organizaciones aquí que se menciona lo malo que ha sido este gobierno y lo ha sido tirándole los policías encima a los estudiantes con un superintendente como José Figueroa Sánchez sí pero también hay que recordarle a este pueblo que el que anda por ahí de este pueblo de Cuamo como supuesto aspirante a la gobernación por el partido colonialista votó a favor de la designación de Figueroa Sánchez luego de saber que participó del operativo para asesinar a Filiberto Ojeda y además del operativo de Diego 444 donde hostigaron no solo a independentistas por creer en la libertad sino que abusaron y golpearon a periodistas aquí también sí qué decirlo aquí lo que hay es una gran corriente anexionista que tiene dos tendencias o el anexionismo tradicional del PNP o el neoanexionismo del partido popular pero son una misma corriente anexionista y frente a esa corriente anexionista el único antídoto es una reafirmación del independentismo de su identidad propia de un reclamo de afirmación nacional y un reclamo de independencia no es de otra manera por eso hoy yo recojo las palabras de Rolando y las de Donquilla Yoroa tiene que prevalecer en nuestro ánimo una actitud de confluencia independentista donde nosotros los independentistas desde nuestras respectivas trincheras fortalezcamos nuestras organizaciones independentistas y que rija como norte el que no cancelemos nuestros esfuerzos el que no pongamos obstáculos a nuestras tareas patrióticas el que sumemos para fortalecernos como movimiento de liberación nacional algunos desde la perspectiva ambiental otros desde la perspectiva cívica sindical otros desde la perspectiva electoral pero cada uno remando en una misma dirección para fortalecer nuestra identidad propia como movimiento de liberación nacional y que reclamemos de independencia como el norte de este pueblo lo otro es diluirnos desmoralizarnos y desmovilizarnos y eso es inaceptable en la lucha por la independencia de Puerto Rico ese espíritu de confluencia independentista ya está dando fruto no puedo dar detalles en esta tribuna porque como ya se planteó por ahí debe haber gente escuchando que les encantaría saber y sabotear esfuerzos que se están realizando pero ha habido reuniones con distintos sectores conversaciones con distintos movimientos y estamos buscando en lanzar esos fuentes necesarios el año pasado este ambiente de confluencia independentista se dio en una coyuntura triste para el independentismo pero que sirvió de estímulo para que se lanzaran esos fuentes el fallecimiento de la heroína nacional doña Lolita Lebrón y el fallecimiento del patriota don Juan Maribras allanaron el camino para que hubiese un ámbito de solidaridad mutua entre todos los sectores independentistas que abonaron a que se lanzaran los puentes y hubiesen esos caminos de comunicación extraordinarios personas personas que habían tenido discrepancias o diferencias en métodos de lucha en formas de lucha que se pudieran sentar en una misma mesa a conversar no para imponerse mutuamente lo que cada cual tiene que hacer o no tiene que hacer todo lo contrario con un ánimo de tolerancia de respeto a la divergencia a la diversidad como señalaba hace un rato don Kike Ayoroa eso nos tiene que llenar a nosotros los independentistas de esperanza de optimismo de entusiasmo esta lucha se nutre del espíritu de la esperanza de lo que fue siempre el optimismo de nuestros grandes patriotas en esta lucha no puede haber espacios para la desesperanza para la desesperación tiene que ser con optimismo siempre el enemigo y al imperio le conviene la desesperanza porque eso desmoviliza el independentismo tenemos que sentirnos hoy más esperanzados que nunca en momentos en donde la colonia ha colapsado en donde el régimen colonial se ha venido abajo donde no se ve la luz al final del túnel donde los Estados Unidos ya reconocen públicamente lo que negaron por décadas que este es un régimen colonial temporero subordinado sujeto a los poderes plenarios del congreso cosa que ha dicho el independentismo siempre pero los americanos lo negaban ahora lo tienen que reconocer ante la comunidad internacional en momentos en donde a nivel internacional ha habido un despertar en nuestra América Latina donde hay un gesto de solidaridad hacia la independencia de nuestra patria de múltiples países no solo los de extrema izquierda sino los de centro y hasta centro derecha que abogan por una independencia de Puerto Rico como un acto de afirmación de identidad latinoamericana y caribeña y en momentos en donde aquí en Puerto Rico se sabe ya más que nunca que la estadidad es un fantasma que está muerto que no existe dentro de los intereses norteamericanos avanzar a Puerto Rico y que además dentro de los propios estadistas y anexionistas no hay espíritu para rendir la puertorriqueñidad que nos define como pueblo en estos momentos en donde ha colapsado la colonia y donde la estadidad y la anexión se ven como un fantasma donde la afirmación puertorriqueña hoy es más importante que nunca nos corresponde a nosotros los independentistas dar un repunte un nuevo impulso independentista y tenemos que hacerlo con entusiasmo como decía Rolando él al igual que ustedes pueden lanzarse al pueblo y no tienen que bajar la cabeza ante nadie la cabeza la tienen que bajar aquellos que han trepado gobiernos que han asaltado el presupuesto de este país que han abusado de este pueblo que le han lanzado la policía a estudiantes ya sea bajo la pasada administración cuando lucharon los estudiantes contra la privatización del teatro como los que luchan ahora con el gobierno anexionista el independentismo ha estado siempre pagado en el mismo sitio con los estudiantes con los trabajadores con las comunidades con el pueblo trabajador con los asalariados no tenemos que bajar la cabeza ante nadie y además a nuestro movimiento al igual que al partido independentista no se le ha hecho ni un solo señalamiento de mal manejo de fondo al contrario hemos pagado el alto sacrificio de que incluso en esa campaña anti-independentista digan todos son iguales no señor no todos son iguales iguales son los populares y los pnf los independentistas tenemos dignidad y no somos iguales a ellos y como no tenemos que bajar la cabeza ante nadie podemos ir con la frente en alto podemos ir a buscar y pescar las almas como decía Martí vale más el buscar un alma y pescarla purgar un alma que caracolear y menearse en el polvo nosotros somos pescadores de alma por la libertad que después de todo como dijo el filósofo argentino es el único ideal universal el ideal de la libertad lo demás son apetitos aquí no hay nadie con apetitos aquí no vino nadie porque le van a pasar lista el alcalde del pueblo a ver si está o no está presente porque le van a quitar un empleo porque le van a quitar una ayuda porque le van a votar a la sobrina o al hijo o al vecino aquí no hay nadie busconeando aquí vinieron por patriotismo para rendir homenaje a un patriota que dedicó su vida insobornablemente por la independencia de Puerto Rico este no es un movimiento de buscone este es un movimiento de patriota y por eso hoy que conmemoramos la vida de Filiberto tenemos que reafirmarnos en esa lucha insoporable con entusiasmo con optimismo de cara al sol y decir no daremos un paso atrás hasta hacer la libertad de este pueblo y llegará el día de esa libertad donde iremos incluso donde los que mordieron las manos que trabajaron por su independencia y a ellos les diremos aquí está tu independencia aquí está tu libertad ahora vamos juntos a hacer la patria nueva que viva Puerto Rico libre fuerte aplauso para el licenciado Juan Dalmao bueno ahora vamos a proceder al intercambio del fuego la ceremonia de encendido y pase de fuego es junto con los mensajes políticos la parte fundamental de cada vigilia por la dignidad Filiberto Ojeda Ríos el fuego es símbolo de la luz del patriota que nos enseñó a vivir y morir con dignidad y de su pensamiento político revolucionario que queremos recordar en estas vigilias es además símbolo de la lucha que se enciende en nosotros y que debe traspasarse a todo Puerto Rico a través de la vigilia que se lleva a cabo en cada pueblo de la nación el momento del intercambio de fuego es por tanto un momento importante y emotivo que debe observarse con solemnidad por tal razón solicito mantener silencio y prestar atención a cada uno de ustedes se le entregó una vela voy a pedirle al compañero Carlos Negrón y al compañero Miguel Martínez que suban a la tarina gracias Gracias. 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 Gracias.